¡Hola! Sean todos bienvenidos a un nuevo video, donde veremos un tema muy importante. Di no a la violencia. Hablar de ese tema es conocer qué es la violencia. Para ello, requiero que guarden esta frase en su corazón y nunca lo olviden. No más violencia y tratémonos con amor y respeto. La violencia puede estar presente en distintos lugares, como la casa, la escuela, entre otros. Es muy común y puede ser que algunas veces no nos demos cuenta que somos parte de ella. En primer lugar, me gustaría explicarles qué es la violencia. ¡Pensemos! La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza para lastimar a otro a propósito. No accidentalmente existen dos tipos de violencia, como cuál es la violencia física y la violencia emocional. La violencia emocional es una forma de maldato que se representa con insultos, amenazas, gritos, como cuáles cuando decimos Tonto, eres un burro, estás muy chaparro, eres bordo, entre otros. La violencia física se refiere a la agresión mediante pellizcos, puñetazos, patadas, empujones o al aventarte algún objeto. Algunos de los espacios sociales más comunes donde se presenta estos tipos de violencia son Violencia familiar, esta se presenta en casa, ya sea con maltratos físicos o emocionales. Y violencia escolar, igual que la anterior, son agresiones físicas o emocionales, ya sea por un compañero e incluso por un maestro. Se desarrolla dentro de la escuela, ya sea en un salón de clases, en el patio o en algún pasillo. Estos tipos de violencia pueden herir de una manera muy profunda a las personas que la reciben, dejando cicatrices físicas en alguna parte del cuerpo o emocionales. Esto quiere decir que se quedan en el corazón y en la mente, dejando en la persona una gran tristeza. Para decir... No a la violencia existen distintas estrategias. Lo primero es conocer que como niño tienes derechos. Uno de ellos es... Derecho a la protección. Y nadie puede pasar por encima de él. El segundo es comunicar a la persona que nos está hiriendo que no nos gusta que nos ofenda con lo que nos está diciendo. O que no nos gusta que nos golpee, nos empuje o nos aviente. Que si se siente triste, enojado por alguna cosa, es mejor que nos pueda decir. Tal vez nosotros podamos ayudarle. El tercero, si la persona sigue agrediendo, hay que buscar una autoridad. Ejemplo, tus papás, tus maestros o algún adulto que te proteja y puedas contarle lo que te está pasando. Hoy hemos aprendido algo muy importante. A identificar qué es la violencia. Pero para que nosotros podamos decir no a la violencia, recuerda respetar a las otras personas sin importar raza, religión o creencias. Juntos digamos no a la violencia. Ahora, díganlo conmigo, no a la violencia. Es momento de que compartan lo que aprendieron. E invitan a todos a decir no a la violencia. Hasta luego chicos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.